¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Abrete! ¡Venga va! ¡Vale! ¡Hola gente del canal! ¡Esto es MeepleCity! ¡Muy bien! Nada, pues seguimos con MeepleCityKids y con Lucas que va muy a tope con todo esto. Hoy toca juego. ¿Tiene hambre? Sí. Tiene hambre. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿De qué? ¿De lo que vamos a hablar? ¿De lo que vamos a hablar? ¿Tiene alguna favorita? Cookies. ¿Las Cookies? Por lo que no me he contado antes, ya lo he dicho. ¡Esto es Cookies Battle! ¿De acuerdo? Las mías no son las Cookies, eh. A mí me gustan estas de barquillo con nata. O hay una, que tú sabes cuáles son, que son las Oreo bañadas. En chocolate blanco y en chocolate... Eso es comida de astronauta. Te come una y no tienes que comer más nada. ¿Por qué te pones así? No, pero es que las galletas que vienen en un paquete llena de café. Pero es que el paquete creo que vale como cuatro o cinco euros y tres en total creo que son ocho galletas o diez galletas en total. Bueno, nos dispersamos. Empezamos las de galletas. Me dejo de historias que me pierdo, ¿vale? Os enseño Cookies Battle, que es un juego que vamos a jugar hoy. Y que es de la editorial Cairo. Un juego de ocho... No, de ocho no. De seis a noventa y nueve años. ¿Tú crees que con noventa y nueve años seguiré jugando yo a juegos de misa? O yo. O tú. O tú, porque con noventa y nueve años... De dos a cinco jugadores y quince minutos de partida. Que ya veréis que se tarda muchísimo menos. Autor A. Sae, ilustrador J. Córdoba y M. Saura. Me voy a perdonar, pero el nombre de pila no los conozco. Así que vais a ver que es un juego muy facilito, que viene en una lata que me recuerda a las galletas de Nessa. Y vamos a empezar. ¿Estás preparado? Preparado. Cookies Battle. ¿Me estáis imitando con los de ellos que siempre hago cosas? De arriba de mí, puñetero. Pues vamos a jugar Cookies Battle, ¿de acuerdo? ¿Te animas tú a explicarlo a ver si eres capaz? No, va. ¿Qué es tuyo? No, esta vez no te va a tirar otra vez abriéndolo como estáis. Vale, lo tenemos por aquí. Una galleta. Voy a sacar los manuales, ¿ok? Y como estáis viendo, es metálico completamente. Y hay galletas. Hay galletas. Voy explicando yo y completas tú. Mira, lo primero que tenemos que hacer para jugar este juego es coger y mover todas las galletas. ¿De acuerdo? Y dejarnos en el centro de la mesa a manos de todos los jugadores. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Iremos robando galletas del fondo de la caja, pero con mucho cuidado, porque solo podemos coger las galletas que no están tapadas por otras galletas. Me refiero. Yo puedo coger una, pero evitando que se mueva. Si la muevo, pierdo el turno, ¿vale? Como estáis viendo, las galletas, hay algunas que son galletas cookies normales, pero otras que tienen un efecto, ¿vale? Que los vayáis viendo durante la partida. Algunas galletas te dan... Uy, que nos enganchamos con los cables. Algunas galletas te dan un punto más. Otras te permiten robar una segunda carta. Otras te quitan puntos. Otras te dan tres puntos. Otras un gusano que te quita la mitad de las galletas. Otras que tienes que robar una galleta del otro. Otras intercambiamos la galleta total. Esto es un desbarajuste. Esto no es como empieza, sino como acaba. Porque puedes empezar muy bien, muy bien y que se vaya todo a pique en un momento, ¿vale? Así que te cedo la oportunidad de empezar por ser el jugador más joven. ¿Lo ves bien o te lo acerco? Perfecto. Estoy viéndolo en la cámara. Si se mueve alguna galleta, turno malo, ¿eh? ¡Oye! Vale, te he dado una. Yo me voy a llevar esta, que me da esa, me permite coger otra, que me voy a llevar esta. Toma, ya menos un punto, vale, yo. A una cosa, Lucas, ve poniéndola aquí y que se vea la gente lo que sabe. ¡Cookie! De aquí está normal. Vale, yo voy a coger esta más un punto. Bueno, estoy compensando. ¿Cookie? Sí. ¿No te ves nada? ¡Cookie, ¡cookie! Vale, empezamos. Yo voy a coger esta de aquí, que es darte una galleta, dito. Te regalo una o no, disfruta. Te toca. ¿Te toca? Sí, cuidado, ¿eh? Ah, mira, digo, no, he puesto el micro. Vale. ¿Y qué cambian es esta? Pues, ¿esto es para ti? Y tú, ¿esto es para mí? Toma, pa' tu casa. Sí, pero me tengo otra galleta. Pa' tu casa. Venga, anda. Pa' tu casa. ¿Me toca? Voy a coger esta de aquí. Ah, intercambiamos otra vez. Ah, intercambiamos otra vez. Ven, intercambiamos. ¿La uso? No, porque me he intercambiado todo. ¿Te has cogido? Ah, más un punto. No, yo coge esta. Los gusanos empiezan a asomarse, ¿eh? Más un punto. Te toca. Cuando no te quede más remedio, vas a tener que coger el gusano. Esta. ¿Y cuál me da? No, no, no. Esa es dar más. Ah, vale. Ah, no, no, no. Esa es robar menos. Esta. ¿Esta? Sí. Hace el efecto. Puedo robar otra galleta. Venga, se toca. Yo voy a coger esta. Que te toca dar una, ¿no? Y pues te doy esta. Te doy esta. Vale. Cojo esto. Y me tienes que dar una. No, te tengo que quitar una. No, no. Me das una. La mano es me das una. La que coge una es esta. Y esta me da una la que tú tienes. Pues tú más. Muy bien, muy generoso. Voy a quedar en negativo. Pues tú. Cojo esta y te quito una. Te voy a quitar. No sé cuál. Esta. Y intercambiamos. Esa es mía, ¿eh? Esa es mía. Esa es mía. Esa es. Que es por aquí. Te falta ponértelo ya en tu pantalón. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Qué momento tan inesperado. Esto ya lo has vivido. Y no es como empiezas, como acabas. Ya te lo digo. Es que solo se puede coger gusano ahí. Solo podemos coger gusano. Oh, oh. Vamos a coger ese. Vale. El gusano se da la vuelta toda. Y como tengo siete, me traje que quitar tres. Y esas tres se mandan al discarte. Lo vamos a poner por ahí. Quítame tres. Quítame tres. Uno, dos, tres. Vale, pues estas tres. ¿Cuáles son? Bueno, me has quitado menos uno. Esa. Me la pones fuera, al discarte. ¿Me toca? Claro. Pues prefiero quitarme tres que... Eh, han movido, nada. Turno en duplo. ¡Ah! Han movido. Han movido todo. ¡Ah! Me toca. Toma, por tu. Ahora no tienes ni tú ni yo. Yo quiero esta. Y yo quiero esta. Toda boca abajo y te quito la mitad. La mitad, una... Me ha quitado tres, lo mismo que ha hecho tú. No, te quito la mitad. Lo mismo que ha hecho tú, me ha quitado. Porque tenía siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Te quito cinco. Una... Bueno, muevelo tú para que no me escribieras. Venga, hombre, que te lo creas tú que me vas a quitar los puntos. No, te voy a coger las mejores. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Vamos! ¡Vamos! Te quito un montón. A ver, espera, espera, que quiero mirar. No, 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 no. Eso se deja ya. Lo que se ha quitado se deja ya. Venga, va. Te toca, Lucas. Si mueves mal, eliminado. Muy bien. Vamos a tres puntazos. Me llevo esta, que es robarte una. Te toca. Esta, ¿no? No. ¿Qué es que te doy una? Que no, que es que hay que dar una. Coger una. Va en la azul, te doy una. ¡Dame! ¡Javi, mi cariño mío, dorado! Venga, me toca a mí. Una galleta, porque no lo más. Me toca. Coge otra. Por lo que arriba, que se ve. Me quita la normal. Vale, yo me quedo esta. Me voy a dar más un punto. Te toca. Me quedo esta. Y me voy a coger otra. Y cojo la de menos un punto. Pues yo me quedo esta. Yo me voy a quitar otra. Y me voy a quitar cuatro. Venga, para que la enteres. Listo. Me voy a quitarme cuatro. Más un punto. Una. Dos. Dejame la aquí para ver lo que me has quitado. Tres. Cuatro. Ya está. ¿Me hay que quitar? Bueno, al menos me has quitado un gusán. Vale, me quedo con esto. Te toca. Te toca. Te toca. Te toca. Te hago yo. Si quieres esta sola. Quita mi tres. Te doy una paliza. Venga. Te quito. Esta. Esta. Y esta. Muy bien. Galleta más un punto. Tres puntos. Esto y esto. Yo no sé si hay que hacer recuento. ¿Para qué vamos a hacer recuento? Yo tengo tres galletas. Tú, Tiana. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez y once. Doce y trece. Catorce. Menos una. Trece. Más tres. Dieciséis. Dieciséis a tres. Muy bien jugado, Miguel Ángel. Me ha ganado. He ganado. Andamos a cambiar de cámara. Todo contento, Mariana. No he disfrutado nada. Lo mismo que ella con el otro. No he disfrutado nada. Me ha pintado la cara. De verdad, ¿eh? Pero bueno. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Battle Cookies. Juego para que Lucas te destroce. Porque no es como... No, pero tú... Pero yo por lo menos no sé abrir la caja. Es el humano. No puedo jugar. No puedo jugar si no puedo jugar en la caja. Si solo puedo jugar si conmente alguien que está abriendo la caja. Qué desastre. Bueno, pues juego sencillo. Arrabiar. Es decir, esto lo pone seis años, pero en malo sabe jugar, seguro. Sí. Aunque me haga fullería, pero seguro que lo juega. Con cuatro yo creo que sí puedo jugar. No, porque ahí tienes que saber luego contar las galletas. Bueno, con cuatro no sabes contar las galletas. Una galleta. Dos galletas. No te traigo más. 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 Ya estoy viendo. Juegos muy sencillitos, muy rápidos de hacer. Con ellos se lo pasan pipa y mucho cuidado con el tema de con gente que se pica más o con niños que lleven peores y se frustran más en el perder por el tema de los gusanos. Porque puede haber alguien que haga, se haga toda la galleta y que llegues tú y le plantea un gusano, pirata la mitad o le haga un intercambio. Con eso cuidado. Yo lo que recomiendo, si tenéis niños que les pasa eso, que quitamos esa galleta. Porque si no, termina haciendo eso en la mesa. Uy, no quiero jugar. Y daño y le pilla más. Oye, no pegas mucho. Cookies Battle. ¿Algo que aportar al juego? Que está muy chulo. Que me gusta mucho porque se puede jugar hasta 90 años. Cuando sea un abuelo y yo jugaré. Con el abuelo esto que está en una silla gagada poder jugarlo. Que se lo juegan al ajedrez. Bueno, el ajedrez, esto no tiene nada que ver con el ajedrez. Ya, ya. Por eso. Bueno, veis que lo tienes. Esto podrían hacer expansiones. No, broma. No hay expansión. Metiendo más galletas nuevas. Y que sean una estrella en base de un círculo. Y tiene diferentes tipos de galletas. Galletas estrella. Cookies Battle. Anda, vamos a dejarlo aquí. Twitter, Facebook, Instagram. Campanita. Suscribirse. Ala. Y nos vemos. Chao, chao. En el próximo vídeo. En el próximo capítulo. De Meeple Kids con Lucas. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.